Aquella tarde inolvidable para Ferrari y Charles Leclerc en el GP de Mónaco es meramente un recuerdo tan solo dos meses después, cuando lo único que transmite la escudería es desorientación y falta de rendimiento. Por eso, en este video, para Grande Premio en Español, vamos a analizar por qué Ferrari se tornó un equipo en crisis en la Fórmula 1. Bienvenidos. Después de un 2023 arrasador por parte de Red Bull, el presente campeonato de Fórmula 1 tuvo un inicio más equilibrado. Max Verstappen era aún el piloto a vencer, pero pronto quedó demostrado que Ferrari era la segunda fuerza a batir. Y sin tanta espera, el cabalino rampante logró su primera victoria del calendario ya en la tercera fecha de la mano de Carlos Sainz y con doblete incluido en el GP de Australia. Después de esta exhibición de Ferrari y la tranquilidad de que la SF24 era un acto que había nacido bien, el equipo de Maranello se mantuvo como una habituada del podio en el primer tercio del campeonato, en el que tuvo una asistencia perfecta, con excepción del GP de China. Y cumplidas las primeras ocho de las 24 carreras del campeonato, Ferrari se dio el gusto de ganar en Mónaco de la mano de Charles Leclerc, el gran ídolo del Principado de Monte Carlo. Frente a este panorama, la expectativa era de una lucha cada vez más ajustada entre Ferrari y Red Bull, que por su lado sufría también con el rendimiento en pistas con pianos altos. Para la siguiente ronda, en Canadá, el pronóstico era de un gran favoritismo para la escudería, en una pista donde podría verse el poderío de la SF24 en su mano a mano frente a los austríacos. Sin embargo, algo salió mal. Un fin de semana cambiante en Montreal, con momentos de lluvia y de sol, mostraron por primera vez a una Ferrari en débil. Fuera de la Q3, en clasificación, con Leclerc y con Sainz, e incluso fuera de los puntos, con sus dos autos en la carrera, el circuito Gilles Villeneuve resultó en un baño de realidad para la escudería de Maranello, que decidió hacer una actualización en el suelo y unos retoques en la carrocería de la SF24 para el siguiente GP de España. Y ya para esta instancia, en la que Verstappen lograba su segunda victoria consecutiva, la realidad en Ferrari era diametralmente opuesta. El regreso inesperado de los rebotes del chasis en alta velocidad, por el efecto suelo y un comportamiento flojo del auto en curvas de alta velocidad, tornaron a la SF24 en un auto menos confiable y algo indócil. Como saldo en Barcelona, Leclerc solo obtuvo la mejor posición del equipo con un quinto lugar, y por detrás de los ascendentes McLaren y Mercedes. En la siguiente fecha de Austria, el inesperado podio de Sainz después del incidente entre Verstappen y Norris maquilló en algo el maumento de Ferrari, que a continuación decidió desactualizar el auto para el GP de Gran Bretaña al verse completamente perdido en una pista con curvas veloces y un excesivo rebote en la SF24. Con este panorama, Ferrari se encuentra con el mismo conjunto que utilizó en el GP de Mila-Romania a mediados de mayo. Sin embargo, en una categoría con un ritmo tan frenético como la Fórmula 1, transitar dos meses por el camino equivocado resulta en una pesadilla para Ferrari, con cuatro carreras para el olvido. Hoy es la cuarta fuerza de la parrilla, cuando hace dos meses parecía ser la gran amenaza para Max Verstappen. Como contraste, mientras Mercedes y McLaren luchan de igual a igual frente a Red Bull, el próximo GP de Hungría para Ferrari tiene como meta la recuperación, al ser una pista lenta con algunas reminiscencias a Mónaco, donde la escudería tuvo sus últimas celerías. Quizás el húngaro ring sea la oportunidad de redención para el equipo de Maranello, por más que la Fórmula 1 nunca es amiga de las segundas oportunidades. Si te gustó este video, dale like, deja tu comentario y hazle clic a la campanita para no perderte ningún video de Grandes Premios en Español. Soy Esteban Nieto y nos estamos viendo en un próximo contenido. Un abrazo. Un abrazo.